Vamos a ir primero por la derecha porque parece un dead end, así que... Aquí puedo guardar el progreso... Oh, what the fuck Vale, esto es como... Como en el Hollow Knight Grabamos en banquitos Vale, vamos a grabar en la partida de Vendetta Extreme Llegamos al primer punto de guardar y estamos a nivel 2 No sé si luego con los niveles te darán puntos o algo en la primera vez que lo pruebo, así que no tengo ni puta idea Y según el mapa no hay nada más por aquí, así que vamos a continuar por el camino hacia abajo Vale, así Vale, ahora bien, tenemos camino por izquierda y camino por abajo Voy a investigar primero por la izquierda para no dejarme nada Ahí está Va, un puto Metroidvania pero actual, tío Las ganas que tenía yo de jugar Tengo bastantes Castlevanias pendientes, por cierto Pero no sé, he visto en Steam justo el anuncio este Y digo... Voy a probarlo What the fuck Otro poder de estos Fragmento direccional, apunta y pulsa el botón central del ratón para activarlo Lanza magia en la dirección deseada, gasta PM O sea, a ver, cañón flamígero Arroja una bola de fuego en la dirección indicada O sea, que ahora podemos tirar Podemos tirar magia, de puta madre Usa el fragmento cañonigno que adquiriste para encender la mecha del cañón Como decía, utilizar copias piratilla para... No, no me deja dirigirlo Ah, vale, con la mano Utilizar esto a modo de demo está bien Pero si el juego te gusta y te gusta lo que han hecho los desarrolladores Siempre hay que apoyar a los juegos que molan para que los desarrolladores sigan haciendo A ver Las pelas pueden soltar una rosa de mana cuando las destruyes Es una flor mágica de restar un poco de PM De puta madre O sea, que esto igual que en el principal Lo único que en el... O sea, que en el primero Lo único que en el primero las tiraban desde el principio y tenían las armas desde el principio Pero no vi que hubiera hechizos Aunque también solo me pasa una misión Vale, parece que por arriba... No, no hay camino A ver, ¿ha reservado el Final Fantasy VII Remake? Aún no porque en Amazon y en Game solo dejan de reservar la versión de Play 4 Tengo que esperar a que pongan para poder precomprar la versión de PC O sea, que aún no he podido hacerlo Pero de todas formas el dinero lo tengo ahí bien guardado Para cuando pongan la versión de PC Reservarlo 100% Y de nuevo, muchísimas gracias, tío, por... Buah, es que fue Dorension Gold en un puto día, tío Buah, puto... putísimo crack, tío Te mereces el puto VIP y muchísimo más en el canal Muchísimas gracias de nuevo, loco Lo dicho, en Amazon y en Game todavía no está... Solo está la versión de PS4 Supongo que en los próximos días pondrán la de PC y demás Porque se anunció para PC, Xbox y PS4 Y de momento solo está para precomprar la versión de PC O sea, de PS4 Aunque quedan 9 meses todavía O sea, que espero que en los próximos días y las próximas semanas Pongan también el resto de versiones Vale, vamos a seguir petándonos estos putos enemigos Y estoy avanzando muy alegremente sin mirar el puto mapa De hecho, debería tener por aquí... Vale, archivos para información, inventario, fragmentos Cambia los fragmentos que usas Y los fragmentos son los poderes Tenemos este que fue el primero que pillamos Salpicadura cerulia Arroja una bola de agua que rebota hacia los enemigos Esto no llega a probarlo Y tenemos el cañón flamígero que arroja la bola de fuego Debería probar... Aunque si nos han dado la bola de fuego... Voy a seguir con la bola de fuego y luego probaré la salpicadura cerulia esta Pero parece que vamos obteniendo poderes de los enemigos Y eso está muy guapo Me parece una mecánica muy novedosa Me gusta bastante Vale, la salpicadura cerulia seguro que... Al cogerlo, como fue el ataque que cogimos de este enemigo Seguro que es la habilidad que nos acaba de hacer A ver, ¿y en qué plataforma de PC vas a pillártelo? ¿Tienes Steam? Tengo Steam Si está disponible para Steam, Steam Y si solo está disponible para Epic Games Que no creo... O para otra plataforma me lo pillaré la plataforma que sea Pero si está para Steam me lo voy a pillar para Steam 100% Porque es la plataforma que yo más uso Mapa del Galeón Púlsate para ver el mapa completo Bien, esto está de puta madre Ya tenemos el puto mapa O sea, ya puedo saber todos los lugares que me estoy saltando Y lo dicho, sí Creo que... En el anuncio de PC Salía que... Salía el logo de Steam Quiero recordar del E3 que salía el logo de Steam O sea, que si está para Steam me lo pillo para Steam 100% De todas formas, si... Si sale solo exclusivo para Epic Games Que no creo Me lo pillaré para Epic sin ningún problema ¿Puedo agregar tu comando? Por supuesto De hecho, tengo... Voy a hacerme un momentito de juego Tengo aquí, me parece, el comando Ahí está Puedes agregarme a Steam para jugar conmigo en ese linkazo Se me había olvidado que tenía el comando Es la primera vez que lo he utilizado Así que ahí tienes mi linkazo Agrégame... Cuando me agregues avísame Y te acepto en 0, Y lo dicho de nuevo Muchísimas gracias por lo del otro día Tío, eres el puto amo Vale, estos enemigos Son como los del primero Los que matamos con los sellos Pero ahora no tenemos el sello ese Así que... Vale, simplemente hit and run Y easy peasy Se me está olvidando usar la Q Para hacer hit and run Que para algo tenemos la mecánica esa Voy a matar a... A los de ambos lados Para investigar todo Wow, me he comido eso Me la he jugado infinito ahí Level up Vamos a petarnos What the fuck Ven aquí, ven aquí Wow Vale, sí El hechizo ese de agua rebota O sea que es el que nos han dado Cuando vencimos al enemigo este Está, hijo de puta Bien Vale, vamos a coger las lamparitas Que nos falten 100 de pasta Que a saber para qué es la pasta en este juego Vale, y nos indican en el mapa cofre ahí Que lo vamos a coger en el coma Bala de punta blanda Y tenemos un loot por aquí Seguramente sea un auto-loot Porque no sé por qué Se me mandan los putos auto-loots Esos de mierda Debería quitarlos Tardan media hora en quitarse Y ocupan media puta pantalla Eso es, auto-loot de mierda Y me marcan cofre por arriba Voy a investigar por arriba también De hecho se me... Wow Se me está olvidando utilizar la magia Lo mata de una la magia de fuego Vale Hemos cogido bronce Parece que hay materiales Servirán para hacer armas o algo así Vale, por arriba solo está el cofre No, de hecho Parece que hay camino también Y otro cofre por arriba A ver cuando puedan me aceptar Vale, vamos a pausar el juego Lo bueno de... De este juego es que no es como... ¿Qué pasa, gato? No es como das urso O sea, que aquí puedo pausar el juego Y puedo mirar cositas Así que vamos a aceptar al buen Sergio Spain ¿Dónde está? ¿Dónde está Steam? ¿Dónde está Steam? Aquí está Steam A ver, amigos Tengo el sobrecito Invitación o solicitud de amistad nueva Miau ¿Qué pasa, bicho? Miau Miau Como ronronea el bicho Y aquí tenemos la solicitud A aceptar Ahí está Ya te tengo mi lista de amigos De puta madre Así que ya sabes Cuando esté ahí Y quieras jugar a algo Me mandas una invitación Y a tomarlo Porque lo llevamos a jugar ahí todos De puta madre Que a mí lo que más me gusta Son los putos videojuegos Y si alguien me invita Por ejemplo Ahora estoy jugando mucho a Duel Links A Yu-Gi-Oh! Duel Links Y en plan Po, 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 po Invitación cuando sea Y cuando esté Y siempre que esté disponible Que suele ser Bastante A ver La Gatacan que se me ha caído Tú me invitas a lo que sea Y yo si tengo el juego Jugaré a cualquier cosa Porque lo he dicho Es que Videojuegos 24-7 Ojalá, ojalá se pudiera jugar Todo el puto día A todos los videojuegos Que tengo pendientes Tío Ahí está Vamos a continuar A ver si se calma el gato Y vamos a darle Con este Bluestine Que es que me puto encanta Tío O sea No he visto prácticamente nada Espada corta Vamos a probar eso No he visto prácticamente nada Pero A mí ya un juego Que tenga una host buena Guau Me llama infinito Y encima Si es un Metroidvania Esto lo voy a jugar Pero que flipas Vale, nos aumenta El rango Y esto es Seguro que Tiene atributo de corte Porque antes Hacía una estocada Y ahora Hace un Un corte O sea Seguro que este arma Pega con atributo de corte También parece Un poquito más lenta Que la daga Pero quita Dos más O sea que me viene bien Yo creo Vale, y la host Es que es buenísima Me cago en Dios Vale, a ver que nos ponen En la biblioteca esta Tenemos un nuevo archivo Patada voladora Impactante Ejecutas hasta tres Patadas giratorias Con el mismo comando Costo de MP 15 O sea que Armas Calzado Kung Fu Calzado de dragón O sea que se puede utilizar Con esas dos armas Vamos a comprobar Si Vale, será con esas armas Lo único que Con el teclado Me va a costar un montón Introducir Oh, para guardar De puta madre Me va a costar un montón Introducir comandos Quizás debería Jugar Tal y como hice En Castlevania Symphony of the Night Debería jugar con el Paz arcade Porque de hecho El mando no me lo pilla Debería intentar configurar El mando O el arcade Paz Para jugar a esto Porque si tengo que meter Comandos complicados Va a ser mucho más fácil Con Con el arcade Paz Con el mando Más que con el Con el teclado Que Uff, muy jodido Guardar el progreso Si Vamos a guardar En el Archivo de Vendetta Y Big Stream Estamos Level 3 Y vamos a Puto continuar Con esta aventura Que A mi Es que este tipo de juegos Me puto encantan Vale Tenemos varios caminos No De hecho Solo tenemos Uno Claro Que es este de arriba Vamos a abrir el cofre Azúcar Para que servirá eso Luego Haré un Un repasito de inventario A ver Todos los objetos Que hemos pillado Vale Tenemos otro cofre Por aquí Bufanda raída Esto es un Item de equipo Vale Habíamos cogido Esta túnica Que no la había visto Nos sube la defensa En dos puntos Así que me la voy a poner Y A ver Esto es Bufanda raída Por la bufanda Nos sube Uno de Men Que será Mentalidad O algo así Que será Para Para la magia Supongo No tengo ni puta idea Y el accesorio El anillo Ah vale Accesorio 2 Vale Nada Vale O sea que Aumentamos la defensa Aumentamos la Men Esa Que supongo Que es mentalidad Y ahí donde pone Afección Pone bueno No tengo ni puta idea De que es eso Pero bueno Supongo que ya iré aprendiendo Todas las cosillas De este juego Así que nada Vamos a lanzar Pues este camino Guau No había visto El de arriba Me había enfocado En el de abajo Y no había visto El de arriba Vale Que parece Ha desaparecido Guau Uno de estos Uf La animación De la espada Es más lenta O sea que No le puedo dar No le puedo dar Tres golpes Como antes Me voy a conformar Con dos Si porque Si le doy El tercero Me da Vale He muerto Y vamos Para la siguiente De hecho Ahí arriba Ahí Nos indican Que hay un Cofre Justo ahí arriba Pero no tengo Ninguna forma De llegar Si hubiera doble salto O algo así Vale Esto es interesante Recordarlo Al menos Se nos queda Ha cambiado La música Ah no Vale Sigue siendo la misma Se nos queda Al menos Indicado En el mapa Que tenemos El cofre Ahí Que nos lo hemos dejado Así que Ha rebotado En mi Wow Vale Parece que tengo Que tengo que jugar Al tenis Con el bicho Este Voy a ir Con cuidado Que Vale Un nuevo demonio Incluido al archivo Y nos han dado Alkaest Alkaest Que me suena De Creo que era Una especie De movida Que explotaba Puede ser No se si me suena De algún juego De historia O algo así Que había un brebaje O algo así Que hacía eso Que se llamaba Parecido Vale Pillamos bronce Y vamos a seguir Creo que esto Lo voy a hacer Con magia Vale Puedo utilizar magia Mientras salto Así que De puta madre La opción correcta Justo Dios como De momento Me está encantando El puto juego What the fuck Eso tiene pinta De que va a ser El primer boss Bien Doble kill Ahí Atrás tienes un cofre ¿No? Eh Si pero no No había forma De cogerlo Tío No había forma De cogerlo Creo que Vamos a necesitar Voy a ir a la zona Creo que vamos a necesitar Un doble salto Para pillarlo Porque Wow Y se han reseteado Otros enemigos Creo que Vamos a necesitar Un doble salto Algo Porque la plataforma Está ahí A la izquierda Y no llegamos De ninguna forma Hasta ahí Así que nada Voy a volver a rehacer Todo esto En el mapa Sobre un cofre Pero no sé Si podías hacer No No podía Tío No podía Por eso No lo cogí Lo cual Me parece extraño Porque tiene pinta De que Esta primera fase Del barco Que Es la primera Que juego Pero No tiene pinta De que Vayamos a poder Volver Entonces O bien Ese cofre Lo puedo coger De alguna forma Que no he visto O Podemos volver Al barco O algo así Pero vamos Yo diría Que si Que cuando el barco Llega De Solstein No podríamos Volver Al barco O algo así No sé También estoy Elucubrando Un poco Así que no hay puta idea Estos bichos Duran un montón Y son muy pesados Los putos Fantamas de mierda Vale Ya estamos donde antes Así que vamos a continuar Por el camino De la derecha Y se nos ha enseñado Que antes Los he matado con magia Espero tener suficiente Suficiente MP Para volver a hacerlo Vale El boss no vuelve a tirar Los enemigos O si Estaban por aquí creo Vale No No los ha vuelto a tirar Pero lo que se ha visto El bicho ese gigante Que ha tirado a los tres enemigos Parecía el boss de la zona Seguro que es el boss de la zona Nos han tirado una Claymore Vamos a mirar esto 100% Hemos pasado Le da la espada corta Y la espada corta A Claymore Nos sube en 4 El ataque O sea que lo voy a equipar 100% Lo único que si De la espada corta Se ha vuelto bastante Más lento el ataque De espada corta Claymore Seguro que Muchísimo más lento La animación de ataque Es muy lenta Y encadenar Es mucho más lento También Aparte Me gusta mucho más Es mucho más rápido La estocada O el corte Que un puto mandoblazo Porque el corte Sale hacia adelante Y la estocada Sale hacia adelante En cambio En van doble Empieza desde arriba Creo que para Golpes de Cuando me ataquen En enemigos voladores Va a estar bien Pero si me atacan De frente Me voy a comer La hostia Vamos a probarlo Porque igual Me equipo la daga Tienes que preparar El golpe O sea Wow What the fuck Mierda Creo que eso era Bueno Creo que eso era Lo que te metía Poderes O algo así Pero el poder De estos tíos Ya lo tengo Voy a suponer Que haga un ataque Entonces Lo dicho Creo que La ventaja En daño No compensa Con O sea Y tampoco hace Más DPS Porque pego más rápido Con las otras armas Pero bueno Vamos a ir Probando armas diferentes Ya que es La primera Partida No me da tiempo A hacer Si Si que me da tiempo A hacer dos Pero mucho más justo Que con la espada corta Vamos a ir probando Todo lo que nos den Level up Todavía no sé Si hay puntos De habilidad O algo así Para subir Con los niveles Así que Solo tendré Que mirar más adelante Vale Aquí tenemos dos caminos Puedo subir por aquí Hacia arriba Y luego teníamos Para Por la derecha Creo que por arriba también O puedo continuar Por aquí Que no creo que Vale Esto es un atajo Esto es un atajo De puta madre De hecho es un atajo Con el que podemos Ver la zona Una zona A la que no podíamos Acceder antes Wow De puta madre Vale Voy a echarle un ojo A esta zona Antes de De continuar Es demasiado lento Para mi gusto Tengo que probar También Tengo que probar También el El ataque Que nos dieron Estos enemigos Que es de agua Y rebota Que podría estar Bastante bien Vale Tengo Se supone que hay Algo a la derecha O sea que no A lo que no puedo acceder O no sé cómo acceder Pero hay una habitación A la derecha Lo marca en el mapa Y otra habitación A la izquierda Vamos a ver Que contiene esto Dos objetillos Bala de punta blanda Que todavía no sé para lo que es Y el Wow Ya sé para lo que es Puedes disparar un arma Si equipas una bala Consumible Cuando te quedes Sin el tipo de bala Correspondiente Se la reemplazará Por una mucho más débil No me da tiempo A leer el resto Vale O sea que también Vamos a tener Armas de fuego Como bien indicado Las balas que hemos estado cogiendo Y que no No había prestado mucha atención Vale Vamos a equiparnos El trabuco Armas de fuego Ataque 5 Escopeta de cañón corto Que usan los piratas Vale Vamos a ir probándolo todo Nos baja entonces El ataque Pero podré pegar A una distancia De la hostia Entonces A ver Vale Todo he leído por aquí Vamos a continuar Por donde estábamos Antes entonces De hecho Espera Tengo que atacar con Vale Uh Esto me va Esto mola bastante Lo único que si Vale Espera Estas balas son ilimitadas Y si cambio Vale Menos mal que tenía Balas ilimitadas Porque yo creía que Que si equipábamos El arma este Teníamos que gastar Siempre de las consumibles Entonces para petar Lámbars y demás Era una putada Vale Ah claro Podemos equipar aquí Las balas de punta blanda Que quitarán De hecho me suben El ataque a 11 Claro De la espada El trabuco Nos bajaba el ataque Ponían en 2 Pero en realidad Era en 7 Y con las balas De punta blanda Solo nos bajaban en 2 Yo voy a ir Probando El trabuco Con bala infinita Porque creo que Va a compensar Bastante el rango A pesar de perder Tanto daño Lo único que es Wow Como menos Versátil Y bastante lento Pero La distancia Va a compensar Un montón Bueno Que cojones Menos versátil Si puede atacar La distancia Más versátil Que un arma De cuerpo a cuerpo Pero bueno Parece como más Plan Puedo disparar En una dirección No puedo dirigir El Los armas De cuerpo a cuerpo También O sea que no sé Que cojones Estoy diciendo Pero bueno Aparte para eliminar Estos enemigos Es mucho más fácil Ah mira Si les estás pegando Se acercan a ti Esto no había Pasado antes Pero bueno Aún así Se les elimina Muy fácilmente Con el puto trabuco Vale Vamos a investigar Por aquí arriba Voy a coger esto Antes Eso es Vamos a investigar Este camino Que tiene por izquierda Y por derecha Y ahí tenemos Un cofrecillo Vale Esto parece simple Es en plan Mover caja Subirte en caja Subir al este No tiene No tiene mucho misterio Vale El cofrecillo Un látigo El látigo De Richter Que no es El mismo juego Pero bueno El látigo que tenía En el Que hemos visto Que tenía en el En el otro ¿Cómo se llamaba? En el Curse of the moon Que he jugado antes Una misión Sencilla Para los que no estaban Y llegué Justo Me jugué la primera misión Y conseguimos A A esto A Miriam Que es el personaje Que llevamos ahora Y venía con un látigo De serie Vamos a ver Si lo utiliza De igual forma Más o menos Tiene bastante rango Y no es muy rápido Pero creo Que Compensa O sea Es más rápido Que la Claymore Eso 100% Tiene 3 puntos Menos de daño Pega lo mismo Que la espada corta Pero con un poquito Más de rango No sé Cual me va a rentar Más al final Voy a ir probando Todas un poquito Al ser la primera Juego y demás Y luego ya veré Cual me gusta más Pero de momento La Claymore Me parece demasiado lenta Vale Esos pajaritos Tiran las plumas En A modo kunai Ese cofre rojo Así que esos son peligrosos Vale Aquí Me renta Debería haber un Cambio rápido De arma O algo así Estaría guapísimo Vale Un nuevo archivo Al archivo De demonios Parece que no tenía Mucha vida El bicho ese Vamos a seguir probando El látigo Un poco más Si haces menús rápidos Tampoco Se tarda tanto Pero 5000 de pasta Cuando se prepara Que es la pasta Igual Igual me viene bien Wow No lo había visto Uf El látigo Atraviesa enemigos Vale Parece que la particularidad Del látigo Es que atraviesa enemigos Con lo cual Puedes pegar a Varios enemigos Y puede estar muy bien A ver Bueno Voy a prepararme la cena Venga Nos vemos Buen juego Muchísimas gracias Sergio Sergio El puto amo Del puto canal Que aproveche Y muchísimas gracias Por todo Por pasarte Y por todo Es un tío De puta madre Vale Vale Vamos a continuar Ahí está Uno menos Dos menos Y a estos Los voy a derrotar Con el puto trabuco Al final me voy a hacer Putadito al trabuco Vale No ha tirado su magia Menos mal Vale Se ha muerto el gordo Tengo camino Por arriba Al que creo que no voy a poder llegar Y por abajo Vamos a ver si puedo llegar Al de arriba Pero va a ser imposible Voy a necesitar un doble saldo Pues todo me indica Que tanto la zona de antes Como la de ahora Vamos a poder volver al barco Porque Nos estamos dejando zonas A las que no podemos acceder ahora O sea Seguramente Podamos volver al barco Más adelante Vamos a cambiar el trabuco Por No sé si seguir probando el látigo Voy a ir con La espada corta Yo creo Es el arma que Más o menos Me ha convencido más En cuanto a velocidad Animación del ataque Y daño Vale Pillamos otra poción El camino de arriba No parece que vayamos a poder llegar Y esta puerta Parece como si Nos llevara un boss Voy a investigar primero Por abajo Porque esa puerta Con Digamos Especial No me fío De una puta mierda Seguro que es puerta de boss Así que vamos a investigar Primero el camino de abajo Tenemos ratillas Por aquí Vale Vamos a cambiar Al final Me voy a quedar Del puto trabuco Todo el puto rato Creo que con el trabuco No les doy No El trabuco Es totalmente Inefectivo Contra estos Bichos Vamos a usar el látigo Si El látigo es lo mejor Seguramente Por algún motivo Me están llevando Las ratas ahí No me atacaban No parece haber Ningún secreto ahí De hecho En el mapa Nos indica Que se junta Con la otra zona Igual era simplemente El comportamiento De la rata Si estoy Es que en estos En estos juegos Yo que sé Sé que hay miles De secretos Y sé que Mira un punto Para guardar O sea que seguramente Lo de arriba Si que era el El boss Y al venir por aquí He podido guardar De tal forma Que si me mata No voy a perder El puto avance Lo cual está de puta madre Voy a guardar otra vez Porque no me fío La tradición Del gamer viejuno Que guardas Veinte veces Por si acaso Vale guardando Datos guardados De puta madre Antes no No me había puesto A leer Digo No me fío Vale Voy a iniciar El boss Con el látigo Quizá Y con Que arma llevo O sea Que fragmento Llevo puesto Llevo el cañón Flamígero Voy a seguir Con esto Que es lo que más Es usar El otro No lo he usado Hasta ahora Así que Vale Archivo Compendio Y esto Tenía toda la pinta De ser un boss Iba a ser un boss No lo he justification Eres diego ains the